Así es, y hoy día vamos a conocer el caso de Asper del Río. Él es un joven que desapareció el año 2008. Es una joven que desapareció el año 2008. No se sabe nada de ella hasta el día de hoy, pero hay muchos misterios que se tejen en torno a su desaparición. El enigma de Asper del Río en búsqueda de la verdad con Carlos Pinto. Esta historia es conmovedora y tiene como protagonista a Asper, una adolescente de 15 años de la ciudad de Osorno, que nació producto del amor juvenil entre Marcela Nactoch y Jorge del Río. Asper es una niña genial, buena persona, cariñosa, con hartas actitudes, buenas, participativa. Realmente es una niña especial, muy bien querida por toda la gente también. Tenía un carácter apacible, tierno, cariñosa, amable. Como hija, muy buena hija. Como amiga y alumna, buena. Siempre se destacó con tener buenas notas. Con el paso del tiempo, Marcela tiene una relación más estable. Asper sintió que muy pronto pasó a segundo plano para su padrastro. A la sombra del amor de su madre, se convirtió en una estudiante de excepción. Su notoriedad y liderazgo le permitió ser elegida presidenta del curso y paralelo a sus actividades, se convirtió además en una amante del deporte, practicando básquetbol y atletismo. Ella el que más practicaba era básquetbol. Ese era su deporte, digamos, favorito. Nosotros nos conocimos en el Liceo Comercial Osorno. Cuando ella llegó en primero medio, ahí fue que fuimos amigas como al tiro, como que nos llevamos bien al tiro. Y a ella lo que más le encantaba hacer era bailar cueca. Ella, de hecho, era parte de un conjunto folclórico donde ella participaba y eso era lo que más le apasionaba. Entre las cosas que hacen pensar a veces, lo pequeño que es el mundo, Marcela recuerda que antes de llegar a Osorno en la zona de Entre Lagos, donde se crió, conoció a Cristian Rogel. Sus familias eran vecinas y compartían a menudo en el templo evangélico, en fiestas y en el colegio. Este hombre, años más tarde, se convirtió en un atleta de excepción y casualmente en guía de las actividades deportivas de varios niños y niñas que entrenaban en la Villa Olímpica de Osorno, ubicada a sólo metros de la casa de Marcela. Nosotros desde muy niños, en la época mía, y de él, digamos, y su ex señora, nosotros estudiamos juntos en el colegio de Entre Lagos, que está fuera de aquí de Osorno. Y de ahí nosotros nos conocimos, digámoslo, en básica. En esa época ganó la Maratón de Osorno y fue premiado como el mejor deportista del año en la zona. Estaba casado y tenía hijos pequeños. Sus logros y su personalidad lo convirtieron en entrenador de la Villa Olímpica y, por ende, en una persona muy considerada y de bastante notoriedad pública. Con estos antecedentes, muchos padres de talentosos deportistas dejaron en las manos de este atleta la ascendente carrera de sus respectivos hijos. La hermosa Aspen no estaba entre las alumnas que podían contar con un entrenador personal. Pero la amistad fraguada desde la niñez entre Cristian y Marcela permitió que este hombre a menudo le diera indicaciones y guiara, sin costo alguno, el entusiasmo deportivo de la adolescente quien acostumbraba a entrenar en solitario al interior de la Villa Olímpica. Un día él me dijo por qué yo no le daba permiso a Aspen para hacer atletismo y para que ella se fortalezca y cosas así, más en básquetbol. Iba a sacar más fuerza, más técnica. Entonces yo no lo encontré malo, yo lo acepté. Y después le pregunté a mi hija y ella me dijo que sí porque sería bueno porque iba a tener más resistencia física haciendo atletismo. No era un deporte de que ella lo hacía todos los días. Pero sí cada vez que ella tenía tiempo, los fines de semana, ella salía a practicar hacer atletismo con Cristian. La noche del 8 de abril del año 2008, estudió hasta tarde junto a su madre, quien veló su sueño por largo rato hasta que Aspen se quedara dormida. La relación de madre e hija fue tan estrecha que actuaban como si fuesen amigas. Ese día yo llegué de mi trabajo, yo en ese tiempo trabajaba en tienda y mi horario era un poco más, no tan temprano, pero llegué ese día como a las 9 y media. Pasáis de las 9 y media y ella me estaba esperando, los pusimos a conversar, ella se sirvió cena, se bañó y se fue a acostar porque me dijo que tenía prueba el otro día. Yo quedé como ordenando, lavando y retirando las cosas que habíamos ocupado para cenar. Ella se fue a acostar y después me llamó porque yo todas las noches le colocaba su pijama y le daba un beso de buenas noches y la bendición que le gustaba que le diera todas las noches en la frente. Entonces me llamó, yo hice eso, fui para adentro y le pregunté si había estudiado. Me dijo, sí, mi mamá me dijo, me sé toda la materia. Dije, dejarte arreglar tu mochila, tu bolso, o sea, usaba un bolso negro. Me dijo, ah, me dijo, de veras que ando con mi periodo, colócame dos toallitas. Me dijo en el estuche que tenía unos celestitos. Yo se lo guardé y ella a los pies de su cama tenía un sillón. Y me quedé un rato, nunca lo había hecho, pero me quedé un rato sentada a los pies de la cama de ella. Después me despedí, le di un beso. En ese tiempo ella dormía en la misma pieza con su hermanita menor. Le di un beso a las dos y cerré la puerta. A la mañana siguiente, vale decir el 9 de abril del año 2008, Asper, como era su rutina, dejó la cama hecha, tomó el desayuno y luego de aquello hizo lo propio con su mochila para irse al colegio. Ese día se levantó, salió su pelo, me preguntó si iba a llover, yo le dije que no. Y se puso de mi perfume, me fue a dar un beso y me dijo, ya me dijo esto, me envió el mensaje de la Nelore, me voy. Ese día, recuerda Marcela, se despidió de su hija en la puerta de su casa, faltando 20 minutos para las 8 de la mañana. Y se quedó allí observándola hasta que la perdió de vista. El Instituto Comercial de Osorno, donde ella era alumna del segundo año medio, quedaba a escasas tres cuadras de su hogar, cuyo trayecto, por cierto, no revestía peligro alguno. En la puerta del colegio la esperaba siempre su amiga, Anelore, y fue precisamente ella quien sorprendió a Marcela con una preocupante llamada. Ese día en la mañana, obviamente, lo primero que fue extraño fue que ella no me haya contestado el teléfono. Así que yo llamé a su mamá en la mañana y le dije, aló, tía, Marcela, usted puede despertar a la ASPER porque tenemos prueba y ella no ha llegado. Entonces ella me dice, pero hija, ¿cómo es que no ha llegado? Si ella ya salió. Yo le dije, tía, es que no ha llegado. Yo le dije, no, Anelore, no, hija, le quiero decir, la ASPER salió en la mañana, si de hecho se despidió y me dijo que tú ya le habías mandado el mensaje. No, tía me dijo que la ASPER no estaba. La ASPER estaba recién empezando a pololear y le dije a Anelore, le dije yo, búscame al tiro, por favor. Tía me dijo, está al lado mío y estamos asustados. Ahí ella, al tiro, como mamá, sexto sentido, llamó a los más cercanos, llamó a Entre el Lagos, para saber si la ASPER estaba allá o para recaudar información al tiro. Así que la tía Marcela dio información de la situación al tiro a Carabinero. Lo que comenzó como una alerta se fue transformando para Marcela en un verdadero drama. ASPER, en efecto, no había llegado al colegio. Y a todos les pareció extraño, ya que nunca se ausentaba. ASPER era una niña que se destacó siempre por ser una alumna en historia que sabía mucho. Ella el día anterior a que se perdiera, ella había propuesto el tema sobre la independencia de Chile. Que sobrepasó a las otras, que eran personas mucho más adultas y con un promedio tan bueno como ella en historia. Por lo tanto, ella propone el tema. Nosotros le aceptamos el tema porque ya lo había ganado en básica, que era la independencia de Chile. Y ese día estuvimos conversando un rato sobre eso. Después, como más o menos a las cuatro y media de la tarde, ella dice que se tiene que ir rápido a su casa. Así que yo mando a una de las chicas mayores de cuarto medio, a la Jessica, a dejarla al bus. Y de ahí la esperábamos el otro día a las ocho en la mañana, cuando ya no llegó más ella hacia casa al liceo. Dirigí al liceo para ver si había llegado. No había llegado al liceo. Conversé con Anilórico y los chicos se pusieron a llorar. De ahí sentí más miedo, más frío. Era como una sensación extraña en mi cuerpo. Y llegué hasta la plaza de... hasta la plaza de Arme de Osor, ¿no? Y había un carabinero en una carita. Y le pregunté cómo podía hacer una denuncia por una... por mi hija que había desaparecido. Así que él me dijo que tenía que acercarme a la primera comisaría. De hecho, llegó un radiopatrulla y me llevó para hacer la denuncia. El instinto de esta madre le hacía sentir que Asper se encontraba en problemas. Y era menester buscarla lo antes posible. En su desesperación, Marcela, sin importar que estuviera separada de hecho de su marido, llamó a Nelson para confiarle la odisea que vivía con la extraña desaparición de Asper. Para que de este modo, le recuperara en su búsqueda. Me llama la Marcela como a las 10 de la mañana, 10 y media. Me dice que Asper no había llegado al colegio. Y yo fui el tiro a Osorno a ver qué pasaba. Y empezamos con el tema de dónde estará, empezamos a buscar y a buscar. Mientras el padre de Asper, Jorge del Río, dejó todo de lado para ir en búsqueda de su hija e incluso ofreció recompensa económica a todos quienes dieran pistas o señales para dar con su paradero. Pero aún así la respuesta fue nula. Hoy nos relata esos momentos desde la ciudad de Puyegua. Yo también ofrecí plata por algún dato, por si alguien tenía algún dato y nos servía el dato, yo le ofreció dinero para que tengamos alguna de estas informaciones. Pero de hecho nada ocurrió porque nadie llamó, ni siquiera como por broma, nadie llamó. La búsqueda fue incansable. Toda la comunidad escolar y deportiva se comprometió y recorrió todos los rincones donde se suponía podría encontrarse. Como era esperar, Cristian Rogel, en razón a la cercanía hacia la familia, también postergó sus actividades para guiar a los grupos que se crearon espontáneamente en afán de dar con el paradero de Asper. Por todos los lugares, por el río, dando la vuelta a la población, por todo donde uno más o menos cree que podría estar, en todas estas cosas. Y dimos vuelta todo, todo, todo. Nosotros al tiro nos empezamos a mover con los cursos, entre los dos segundos medios nos unimos y al ver que no habían respuestas, nosotros mismos nos motivamos a hacer una búsqueda. El liceo de ese entonces no nos ayudó en nada, ni siquiera una fotocopia para un afiche. Así que nosotros como curso hicimos cuchas, reunimos plata, sacamos afiches, pegamos afiches en las micros, en las calles, dejamos los pies en la calle, hicimos una búsqueda organizada con padres y apoderados y los alumnos obviamente fuimos a recorrer el sector más cercano, que era del lugar donde el Aspre vivía, que es una pampa, un sitio iriazo, y ahí recorrimos hasta que nos cansamos de buscar, agotamos todos los medios, pero nunca tuvimos ninguna respuesta. Sí me acuerdo mucho cuando yo vi al Cristian y me dijo, Marcela, quédate tranquila, yo voy a buscar al Aspre. Yo me voy a hacer cargo de acá arriba, donde yo conozco. Y tú buscas por abajo, yo voy a buscar acá arriba. No te preocupes. Esta historia tiene un quiebre importantísimo. Aquel 9 de abril del año 2008, obviamente marcó un punto de inflexión en la vida de Marcela, su madre, y de esta chica, que se fue un día sin dejar ninguna huella, y hoy todo un pueblo la busca. De verdad, esta historia, aunque usted no lo crea, recién comienza. La vamos a seguir viendo. Pero antes, Julio César nos tiene un consejo. Estamos en medio de una historia impactante. Les puedo asegurar que se podría convertir en terrible si nos damos cuenta de lo que le sucede a la madre de esta chica que la busca en forma incansable. Toda una comunidad detrás de esta pequeña de tan solo 15 años, que un día salió al colegio y nunca más volvió. Ustedes deben saber que el culpable o la culpable está muy cerca. ¿Continuemos viendo esta historia? En su desesperación, Marcela, sin importar que estuviera separada de hecho de su marido, llamó a Nelson para confiarle en la oisea que vivía con la extraña desaparición de Asper, para que de este modo le recuperara en su búsqueda. Me llama la Marcela como a las 10 de la mañana, 10 y media. Me dice que Asper no había llegado al colegio. Y yo fui el tiro a ozorno a ver qué pasaba. Y empezamos con el tema de dónde estará, empezamos a buscar y a buscar. Mientras el padre de Asper, Jorge del Río, dejó todo de lado para ir en búsqueda de su hija e incluso ofreció recompensa económica a todos quienes dieran pistas o señales para dar con su paradero. Pero aún así la respuesta fue nula. Hoy nos relata esos momentos desde la ciudad de Puyegua. Yo también ofrecí plata por algún dato, por si alguien tenía algún dato y nos servía el dato, yo le ofreció dinero para que tengamos alguna de estas informaciones. Pero de hecho nada ocurrió porque nadie llamó, ni siquiera como por broma, nadie llamó. La búsqueda fue incansable. Toda la comunidad escolar y deportiva se comprometió y recorrió todos los rincones donde se suponía podría encontrarse. Como era esperar, Cristian Rogel, en razón a la cercanía hacia la familia, también postergó sus actividades para guiar a los grupos que se crearon espontáneamente en afán de dar con el paradero de Asper. Por todos los lugares, por el río, dando la vuelta a la población, por todo donde uno más o menos cree que podría estar, en todas estas cosas. Y dimos vuelta todo, todo, todo. Nosotros al tiro nos empezamos a mover con los cursos, entre los dos segundos medios nos unimos y al ver que no había respuesta, nosotros mismos nos motivamos a hacer una búsqueda. El liceo de ese entonces no nos ayudó en nada, ni siquiera una fotocopia para un afiche. Así que nosotros como curso hicimos cuchas, reunimos plata, sacamos afiches, pegamos afiches en las micros, en las calles, dejamos los pies en la calle, hicimos una búsqueda organizada con padres y apoderados y los alumnos obviamente fuimos a recorrer el sector más cercano, que era del lugar donde el Aspre vivía, que es una pampa, un sitio iriazo, y ahí recorrimos hasta que nos cansamos de buscar, agotamos todos los medios, pero nunca tuvimos ninguna respuesta. Sí me acuerdo mucho cuando yo vi al Cristian y me dijo, Marcela, quédate tranquila, yo voy a buscar al Aspre. Yo me voy a hacer cargo de acá arriba, donde yo conozco. Y tú buscas por abajo, yo voy a buscar acá arriba, no te preocupes. La denuncia por presunta desgracia no dio resultados, y a pesar del compromiso de la comunidad en el caso, los días comenzaron a suceder uno tras otro, sin que la hermosa adolescente fuera encontrada. Marcela no descansaba, esperaba que su Aspre apareciera de un momento a otro. Ya de angustia pasaba a miedo, y ya la desesperación era miedo, para mí era pánico. Verla, no sé, sintiendo, no sé, yo decía, pucha, yo estoy aquí en la casa, en la noche, y no la salgo a buscar. No hay nadie buscándola en la noche. Entonces yo salía con sus primos, primas, sobrinos que teníamos, caminábamos toda la noche. Yo revisaba, cacho de basura que pillaba, yo lo revisaba. No me cansé. Empecé a pedir ayuda, que me ayuden a hacer afiches de colores, como era su cara. Y recibí respuestas de mucha gente, que me ayudó. Lógicamente hubo miradas inquisidoras, que se posaron en el padrastro de Aspre, quien reconoció que tenía problemas con la menor. Este hombre, no obstante, cuando estaba solo con ella en casa, la obligaba a tareas un tanto comprometedoras para una niña de su edad. Estas y otras conductas indecorosas propiciaron la separación con Marcela. La policía requirió en algún momento del testimonio de su padrastro. Pero de acuerdo a los análisis, no existieron evidencias que pudieran comprometerlo con su desaparición. Marcela vio pasar los días y los meses sin resultados alentadores. Y como sucede en estos casos, el ímpetu va mermando. La desesperanza aleja a los más entusiastas. La policía cede presión a la ausencia. Y esta madre se va quedando sola. Me tiré otra vez a la orilla del río, buscar, buscar, buscar. Fui detallista. Me acordaba que mi hijo usaba pulseritas, sus aros. Traté de pedirle a las personas que me estaban ayudando de que no pisaran mucho, que más que nada miraran con cuidado las murras. Si es que yo no había dejado algo. No había nada. Nada. Uno siente que nunca le va a pasar esto, porque tú lo ves en la tele, que pasa en otros lados, ¿no? Entonces, como algo... O sea, te puedes escribir cómo te sientes. Porque tú no lo ves en la tele y a veces, ah, ya, dejo. Te resulta que cuando te pasa de cerca, tenés que ir con el dolor en la oída nomás. Y con la esperanza que de algún momento pueda aparecer. Otro de los rostros acongojados fue sin duda el de Cristian Rogel, quien expresó al interior de la Villa Olímpica que lamentaba lo que estaba sucediendo con Aspen del río. El regreso a sus labores le permitió opacar en parte esa preocupación por la hija de su amiga Marcela. Tomó a su cargo a una promesa deportiva de la zona, Carla Boyarzún, cuyos padres conocían a Cristian. Y, por cierto, confiaban en que él sabría sacarle partido. Los entrenamientos fueron acuciosos y Cristian, en la medida de sus posibilidades, acompañaba a menudo a Carla Boyarzún en sus recorridos por el entorno de la Villa Olímpica. Muchos daban fe de la dedicación que le prodigaba a esta joven deportista de tan solo 15 años. Ocho meses después de la desaparición de Aspen acontece un hecho que oscurece aún más la atmósfera de Osorno y particularmente al entorno de la Villa Olímpica que se impactó con la noticia. En un sitio colindante perteneciente a la Universidad Diego Portales fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven deportista Carla Boyarzún. Los análisis policiales dan cuenta que la adolescente fue estrangulada con su propio pantalón deportivo y violentada sexualmente por su agresor. Se encontró en medio de unos pastizales secos que superaban el metro cincuenta de altura. El hallazgo dio cuenta de un hecho bestial que enardeció a la comunidad y nuevamente movilizó a los habitantes de Osorno exigiendo justicia. Los padres, sus compañeros y la comunidad deportiva nuevamente comandada por Cristian Rogel, dolidos, acompañaron los restos de Carla en su último adiós. El entrenador dijo haber corrido junto a ella un largo tramo y que de acuerdo a lo sucedido seguramente él fue el último en verla con vida. Además, este deportista dio pistas a la policía respecto a posibles sospechosos. Además, vivía al frente de la Villa Olímpica. Es decir, uno atravesaba una especie de canal en un puentecito y él vivía al frente además en altura. Entonces tenía una visión, una panorámica, digamos, de la Villa Olímpica bastante importante. Como conocedor también del sector, él lideraba las búsquedas y entonces comandaba, por decir así, y elegía los lugares en donde buscar. El sospechoso, que era un connotado atleta de esta zona, participó en la búsqueda inicial, la acompañó a la familia. Fue el testimonio de un morador frecuente de la Villa Olímpica el que aseguró haber visto a Cristian y a Carla trotando juntos. Este añade en su relato que le pareció muy extraño que minutos después lo volviera a ver de regreso, pero en esta ocasión corriendo a mayor velocidad y sin la compañía de su alumna. La situación en torno a la muerte del adolescente era el tema candente en Osorno y es la propia esposa del atleta quien se atreve a narrar cómo ella lo vio ese día regresar a casa. Ella dijo que se encontraba en su casa acompañando a una visita que él mismo había citado cuando de pronto entró con evidentes muestras de nerviosismo. Los saludó a ambos desde lejos ya que ellos estaban en el living y se introduce de inmediato al baño. Pero lo que realmente motiva a expresar su testimonio a la policía es el hecho increíble de saber que en esa oportunidad se duchó con ropa. Ella tomó su uso deportivo aún mojado y descubre en él manchas de sangre. Sin advertir a su esposo se las entrega a la policía. La señora, tengo entendido, la señora, si no me equivoco, ella vio una actitud extraña en su esposo en el momento en que se produjo este hecho y lo vio bañarse con la ropa puesta y jabonar la ropa deportiva. Entonces fue algo fenómeno extraño porque nadie se baña con su ropa, no se ducha con la ropa, ninguna persona normal se ducha con la ropa y trata de lavarlas. Y salió bastante normal, bastante tranquilo, pero en cuanto a su rutina eso no encajaba y ella le despertó sospechas luego de que supieron que Carla estaba desaparecida porque insisto, él era cercano, amigo de la familia, conocedor del lugar donde ella se había perdido, por lo tanto es una de las primeras personas a quienes la propia familia les da aviso de la desaparición de Carla. La ropa es analizada y en efecto el resultado es inequívoco ya que esa sangre correspondía a Carla Oyarzún, la víctima. El 22 de diciembre del año 2008 la PDI acude a su domicilio y arresta a Cristian como principal sospechoso de la muerte de la joven. Cuando lo escuché en la radio decir que él había buscado a la Carlita y que podía, él conocía bien el sector y que él podía hacer un gran aporte yo dije no puede ser, estamos hablando del mismo Cristian que me dijo exactamente lo mismo cuando desapareció mi hija y él me prometió ayudar a buscarla. Contrarrestando el peso de las evidencias que son incuestionables trata de negar lo innegable pero su testimonio no obtiene eco en la policía ni tampoco en la justicia. Con estos antecedentes son los propios padres de Carla Oyarzún quienes alertan a Marcela a pensar que quizás este hombre podría ser también el responsable de la desaparición de su hija Asper. Si bien es cierto siempre he dicho Asper y Carlita no eran amigas eran conocidas y el único lo único en común que ellas tenían en realidad era Cristian. Yo sé que Carlita salía a trotar a la Bielímpica con su familia sé que era una ella sí era una atleta profesional y lo mismo que Cristian acá en Osorno. Mi hija era una aficionada del atletismo pero compartían conocían a Cristian Cristian se ganó la confianza de ambas niños desde un principio. Para mayor claridad hacia la comunidad que quedó consternada con lo sucedido afloran a la opinión pública una serie de hechos de la vida de este deportista considerado hasta ese momento un ejemplo de Osorno. Estábamos viendo la tele y de repente aparece la noticia de Carla y aparece la foto del responsable y cuando yo lo veo a él en la cámara o sea yo me quedé así de una pieza porque yo lo recuerdo a él yo un día que andábamos en el centro con Laster nos encontramos con él en la calle un tipo amable Yo jamás antes de lo que pasó con Carlita estoy hablando ocho meses antes yo jamás me hubiese imaginado que hubiese sido Cristian que había cometido ya tantas tantas atrocidades que había hecho tenía violaciones pendientes denuncias por violación por tocaciones por acoso y de verdad tontamente no lo supe Marcela tras el largo tiempo transcurrido con su hija desaparecida acoge la ayuda desinteresada del evidente de Chimbarongo Isabel Cristina Ávila ella tras mirar una fotografía fue enfática en decirle que ese mismo hombre es quien abusó de su hija y que la habría sepultado en el entorno de un lugar con agua coincidentemente existe la cercanía de la Villa Olímpica del río Damas los esfuerzos que se hicieron con esa información fueron muy tímidos y por cierto no rindieron frutos bueno ella me dijo que veía una persona delgada deportista atleta me describió el Cristian cuando pasó lo de la caldita y todo eso la señora Isabel se volvió a comunicar conmigo y me dijo me dio más o menos el croquis donde ella veía al Asper donde vivía el Cristian hacia abajo que podría tener una vinculación directa en este caso Cristian Rogel con la presunta desgracia de Asper del Río ciertamente para una madre es muy difícil borrar de su mente la imagen de una hija que se fue de su vida sin despedirse sin mediar ninguna palabra y sin dejar la más mínima huella este desazón hizo que Marcela diera un paso bastante riesgoso al plantearse la posibilidad de visitar en la cárcel y enfrentar personalmente al que fue su amigo en búsqueda de la verdad este ex atleta hoy cumple condena en la cárcel de Puerto Montt obviamente estábamos separados por rejas él llegó con su cara de víctima su cara muy de pena que lo que él era como que no había hecho nada y que era inocente y estaba ahí no quería llegar y empezar a culpar y decirle que le hiciste a Carlita y cosas así porque la verdad que mi propósito mío era saber si es que él me podía decir algo relacionado sobre mi hija entonces yo le dije Cristian ¿qué fue lo que pasó con Carlita? ¿qué fue lo que pasó con ella? me dijo nada Marcela me dijo si yo no le hice nada yo le dije Cristian ¿qué pasó con Carlita? ¿qué le hiciste a Carlita? y de repente se paró se firmó la red y me dijo Marcela yo violé a la Carlita no la maté y la dejé recostar en el árbol yo le dije Cristian eso no fue lo que salió tú la mataste tú la violaste no me dijo yo la violé pero no la maté en la solitaria conversación que sostuvieron en el recinto carcelario Cristian Roger le habría confesado a medias que algo sabía yo le dije Cristian y si tú le hiciste eso a la Carlita ¿qué le hiciste a la Asper? ¿y qué le iba a hacer a tu hija? me dijo nada yo volví a insistirle él me dijo ya Marcela me dijo ¿sabes qué? yo nunca te quise decir me dijo en estos meses que pasaron bueno de la desaparición de Asper a la muerte de Carlita pasaron ocho meses me dijo yo nunca te quise decir me dijo lo que yo vi ese día la Asper que vi a la vista Cristian el día que desapareció yo le dije ¿cómo la viste? me dijo la viene para luego me dijo es que yo ese día iba a dejar a mi hijo al jardín y la saludamos con mi hijo y ella estaba con esa persona conversando en el paradero me volvió a decir que él había visto a mi hija y que iba con un tal Carlitos Jaramillo ese fue el nombre no sé si lo inventó o no entonces ya en la segunda versión yo sentí algo raro sentí que él pasó con dos personas distintas pero la Asper era la misma persona para él y con la misma persona que estaba entonces yo le empecé a preguntar por el hombre con la que él vio a mi hija y él me dijo de repente me dijo no si era un tipo delgado estaba vestido con ropa de deporte me dijo y yo le dije así como se tocaba a él y le pregunté Cristian y el pelo lo tenía largo corto no me dijo si era así pelado rapado así como yo me dijo así como yo y la respuesta de él me dijo ¿y quién le manda a estas cabras? me dijo dime si la Carlita no se buscó su desgracia me dijo ¿quién la manda andar chotando a las 9 de la noche me dijo en la Villa Olímpica y tu hija me dijo dime si no se buscó su desgracia me dijo ¿quién la manda andar a las 8 a las 7 de la mañana perdón a las 7 de la mañana me dijo en el parque Cuarto Centenario dime si no se buscaron su desgracia entonces yo le dije ¿tú tuviste algo que ver con mi hija? y después ya él no me quiso contestar se enojó y pidió salir y entraron los gendarmes y me sacaron a mí y lo sacaron a él Marcela fue a la cárcel en búsqueda de paz y tranquilidad para su alma dolida durante tantos años pero tristemente luego de aquella verdad a medias esta solo le produjo más congoja e incertidumbre ya que ese testimonio no fue corroborado ante la justicia se le ha preguntado de hecho se le ha preguntado muy poco se le ha llamado a declarar una sola vez y él la última vez que declaró en fiscalía acá en Asorno él me negó él dijo que no me conocía que él nunca había tenido un contacto con nosotros con familia falta investigación porque no puede ser que todos los días esté desapareciendo gente y claro colocar el cartelito una semana y la otra semana ya se aburrieron y desaparecen nuestros más y así vamos todo el año y todos los años que no es normal han pasado ya más de 12 años sin resultado alguno Asper del río Actos en la actualidad tendría 27 años la misma edad que hoy tiene su mejor amiga Anelore Montesinos quien trabaja en el hospital de Asorno yo personalmente me quedé con esa ilusión de 15 años que a lo mejor algún día la iba a volver a ver estamos parados estamos como empezamos exactamente son 12 años pero todos los días todos los días lo mismo en mi cabeza repaso si ella gritó si por ahí me llamó ¿qué sucedió con Asper? ¿por qué en estos años no han surgido nuevas pistas? ¿acaso hay testigos que aún no se atreven a decir lo que vieron? esta carita es cuando mi hija tenía 16 años ahora mi hija tiene 27 y no existe que en Chile un perito que me haga un dibujo como sería mi hija hoy en día no lo hay porque fiscalía yo les dije lo tenemos investigaciones no lo tienen nos contactamos con la fiscalía regional de Osorno para ver si obteníamos una respuesta ante tantas interrogantes y esto fue lo que nos dijeron en la actualidad existe una orden de investigar de garante permanente dispuesta a policía de investigación en el brigado de homicidio de la ciudad de Osorno que tiene por finalidad establecer a través de coordinaciones conjuntas con la fiscalía cualquier antecedente o recabar cualquier hallazgo no solo a nivel local sino que a nivel nacional para poder establecer nuevos antecedentes que puedan ser útiles para establecer las condiciones y las circunstancias en las cuales existió la desaparición de Jasper del Río hicimos el mismo ejercicio con la policía de investigaciones esta brigada de homicidio mantiene en su poder una orden de investigar permanente otorgada por el ministerio público mediante la cual se han realizado diversas diligencias investigativas peritajes búsquedas en diferentes sectores de la provincia tanto por personal policial como perro o uso experto se encuentra también un encargo de búsqueda permanente además de su fotografía en la página web PDI Extraviado actualmente se realizan diligencias investigativas como asimismo también se encuentra realizando diligencias a fin de complementar algunas que anteriormente se han realizado manteniendo también un contacto permanente con la madre de la menor nos contactamos con el complejo penitenciario de Portomón donde Cristian Rogel cumple cadena perpetua por violación y homicidio de Carla Bayerzún solicitamos una entrevista con él pero declinó otorgarla argumentando que no tiene nada que ver en el caso de Asper del río no pierdo la fe en Dios que Diosito va a tocar algún corazón y me van a devolver a mi hija capaz que no como yo quiera pero lo único que quiero es tenerla conmigo ir a dejarle flores ir a dejarle un globo mientras este caso se mantenga como un misterio insondable Marcela la madre de Asper vivirá el resto de sus días tras la huella de su amada hija si usted tiene algún antecedente que pueda servir en el caso de Asper del río escríbanos al whatsapp más 569 395 16 928 así es reiteramos entonces cualquier antecedente que usted pueda tener porque ya han pasado 12 años desde la desaparición de Asper del río estamos estamos con Carlos Pinto quien hizo esta historia también vamos a estar con la madre de Asper que han sido incansables en la búsqueda de su hija y en la búsqueda de la verdad acerca de la desaparición de esta a ver Carlos cuando pasan 12 años que esperanza guardas tú luego de esta experiencia porque hay casos que efectivamente han logrado aclararse después de muchísimo tiempo en efecto ¿cómo estás? Montserrat gusto saludarte sí, mira yo estaba estaba midiendo lo que significa 12 años de pérdida no hay que ser muy muy listo para darse cuenta de que a medida que pasan los días esto es inversamente proporcionar la posibilidad de encontrarla como uno quisiera honestamente pero yo escuchaba a Marcela y me conmueve mucho porque ella se da cuenta de esto y lo único que necesita para ponerle un cierre a su duelo es poder tenerla cerca de cualquier manera porque hay que ponerse en el lugar de una madre como ella y como todas las que han perdido a sus hijas que esta búsqueda como tú bien decías es incansable el estandarte de estas madres de alguna manera han hecho de su vida una búsqueda la búsqueda como su razón de ser entonces es muy angustioso muy triste porque yo sin conocer a alguna de ellas y particularmente a Marcela puedo decir que estas cosas son tan graves como que ella de alguna manera también siente que esto es como morir un poco hasta que ella aparezca entonces me pongo en el testimonio de el posible y declarado ante ella verdad como culpable con Cristian Roge y siento una impotencia tremenda de que él haya ocultado o tenga oculto esta historia este relato que mantiene a todos nosotros que hemos visto la historia particularmente sumada en estas condiciones siento que siento que hay no existe mayor pérdida que la desaparición de un hijo además ojalá ojalá pueda ojalá podamos tener noticias de ella de alguna manera Carlos además en estas circunstancias porque el relato de Marcela que va a estar con nosotros unos segunditos más es desgarrador porque ella se va un día de la casa nomás se va al colegio ella la ayuda a hacer su mochila ella el relato es tremendo estamos con Marcela estamos con Carlos le pedimos que nos espere solo unos segunditos son las 11 con 37 minutos vamos a volver de inmediato Asper del Río una joven que a los 16 años desapareció esto ocurrió el año 2008 ya lleva 12 años desaparecida su familia no sabe nada de ella hay varios cabos de alguna manera que se van uniendo en esta historia que nos trae Carlos Pinto en búsqueda de la verdad un hombre que cumple condena en la cárcel Cristian Rogel por la muerte y violación de Carla Oyarzún quien era compañera de Asper del Río en atletismo estamos en pantalla con Marcela Nactoch quien es madre de Asper Marcela gracias por estar con nosotros bueno nos imaginamos que ver este reportaje revivir tantos momentos es muy difícil para ti y nos gustaría que nos contaras también como ha sido tu lucha a los 12 años de la desaparición de una hija se sigue luchando se sigue con la energía para día a día tratar de encontrar la verdad hola Monse Carlos y Julito a todos hola hola si de verdad que todos los días levantarse y acostarse pensar lo mismo donde está porque porque ella que pasó que tenía mi hija o sea si le nombrara la cantidad de preguntas que me hago todos los días en mi cabeza no termino porque una mamá no está preparada como a lo mejor en el fondo una mamá sí está preparada para perder un hijo más lo asume una muerte por cualquier circunstancia pero perder un hijo una hija por 12 años o más de verdad que es un dolor todos los días la incertidumbre la pregunta el por qué dónde está cómo está estará viva estará muerta a veces escuchar que la sociedad de repente te dice oye y volvió tu hija y colocar la mejor cara y decir no no ha vuelto no está no se sabe nada y de repente escuchar un día por dar un ejemplo me subía a un colectivo acá en Osorno y iba justo el colectivo de adelante y llevaba el afiche de mi hija y el colectivero donde yo iba dijo son cabras rebeldes ya va a volver típica cabrita rebelde y y llevamos 12 años y no ha vuelto bueno la verdad Marcela que que decirte eh solo mostrar empatía contigo enviarte la mejor energía del mundo pedirte disculpas por tanta gente inconsciente que hay y tanta gente que no que no tiene ninguna empatía y la verdad es que hemos visto con mucha atención el caso de Asper como bien dice dice Carlos hay muchas hay muchas cosas que que llevan a eh a todos a sospechar de de este atleta eh este atleta que tiene otros casos ya eh no siento por los que está pagando eh por lo tanto uno uno tiene la fe que quizás algún día cuente la historia o o te entreguen información para que tú puedas estar por lo menos con tranquilidad Marcela si más que nada aparte de la tranquilidad mía eh en su momento cuando mi hija desapareció eh bueno obviamente me apoyaron mucha gente todos los medios eh estaban mis hijos chiquititos en ese tiempo y eso y ellos eh me ayudaron a salir adelante a tomar a con no colocar una pausa con relación al tema de mi hija o no buscarla pero traté de de como se dice de levantarme y a a berrar con mis hijos en todos estos años eh de verdad que le agradezco siempre agradecido a los medios porque nos ayudan no solamente a mí en el en el tema de la relación de mi hija de de su desaparición sino que los medios a nosotros nos ayudan a hacerle ver a la sociedad que hay muchas personas que están desaparecidas muchas personas que no han que no han aparecido por años en el caso de mi hija acá no son no conozco varias personas más que han desaparecido muchos más años entonces gracias a ustedes igual que difunden estos reportajes nos ayudan eh yo desde muy niña siempre miraba eh los programas de Carlos Pinto nunca me imaginé tener un 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 caso parecido así jamás jamás me lo imaginé una una pregunta eh Marcela tú crees que Cristian Rogel tiene de alguna manera la verdad sobre tu hija él alguna vez ha dicho durante estos años que está cumpliendo cadena perpetua algún dato alguna información a ver Montse cuando pasó lo de la desaparición de mi hija yo de verdad que a mí investigaciones me hizo como como hacer un diario de todas las personas que nos conocía y conocíamos amigos en común de mi hija le juro que el Cristian yo en ese momento no lo anoté como como un sospechoso como nada pasaron el tiempo como yo decía en el reportaje pasaron ocho meses y en los ocho meses después del tema de Carlita eh me vine a enterar que existía digámoslo así el Cristian o mi amigo Cristian ahí recién vine a darme cuenta de que durante esos ocho meses el Cristian jamás se acercó a mí a preguntarme Marcela que ha sabido de Aspercita porque así le decía Aspercita sino que fue un día que yo me acuerdo que el carabinero me dijo señora Marcela vamos a ir a hacer un patrullaje arriba a la Villa Olímpica le interesa me dijo si nos acompañan porque vamos para que usted vea si que encuentra algo ve algo y yo me acuerdo que esa fue en ocho meses yo me acuerdo que esa fue la única vez que yo vi al Cristian y el Cristian se enojó mucho porque el carabinero ingresó al lugar y él salió muy enojado y le dijo que se fueran y cosas así entonces yo estaba a la parte de atrás y el carabinero le dijo no disculpe sabe que andaba buscando una niña que está desaparecida acá o son y él le dijo si, si, si yo ya hablé con su mamá así que váyanse de aquí yo voy a hablar con ella yo voy a hablar con Marcela yo le digo Cristian soy yo la Marcela yo estaba atrás y me bajé del carro y le dije que era yo me dijo Marcela si yo te dije que yo iba a buscar a la Áspera acá arriba me dijo para qué siguen viniendo acá otra vez yo le dije que Cristian pero no te enojes le dije sino que bueno a ellos me invitaron a mí se me ocurrió y acepté venir pasando cuando escuché la entrevista de Cristian en la radio cuando pasó lo de Carlita escuché las mismas palabras yo las voy a buscar yo conozco el sector yo conozco el lugar al pasarlo bueno como ya saben vieron el reportaje yo fui a la cárcel conversé con él intenté acercarme a en ese entonces a la ex esposa de Cristian traté de conversar con ella y ella no quiso hablar conmigo no me quiso entregar información qué es lo que había hecho Cristian ese día en la mañana al día que desapareció mi hija y ella me dijo que yo me iba a morir buscando a mi hija y que nunca la iba a encontrar entonces pista no tengo solamente las cosas que me han dicho a mí nada más el fiscal me dijo Marcela se aparece un aro me dijo de tu hija ya tenemos la posibilidad de que él sea el sospechoso no han encontrado nada porque Cristian si él tuvo algo que ver con la desaparición de mi hija él tuvo ocho meses para hacer desaparecer todo tipo de rastro ocho meses que no le que no así no le dio el tiempo de hacer desaparecer a Carlita porque a él le preguntaron y también negó que no había visto a la niña ese día a Carlita Carlos adelante me emociona mucho escucharte decir lo que está diciendo en relación al pensamiento de Rogel por eso encontré una valentía increíble que haya tenido la posibilidad de ir a la cárcel y enfrentarlo yo creo que eso motivada fundamentalmente por la búsqueda incesante y por ser madre y por buscar la verdad en definitiva ¿qué significó Marcela enfrentarse a este hombre tenerlo allí muy cerca y decir algo que a mí me impactó muchísimo cuando le cuenta que él reconoce que abusó de ella pero que no la mató a mí eso me parece terrible haberlo escuchado porque como si eso fuera nada ¿no? honestamente Marcela ¿qué sintió usted cuando lo tuvo enfrente y él de alguna manera le da estos rasgos de su criminalidad diciendo semejante cosa? cuando fui a la cárcel de verdad que no estaba como tan fuerte psicológicamente en ese momento de acercarme a él no sabía ni cómo iba a hacer la entrevista no sabía si iba cómo iba a empezar a preguntarle algo y cuando entré lo vi y me dio rabia el ver esa cara de víctima y decir Marcela me tienen aquí yo no hice nada estoy 100% seguro yo no le hice daño a nadie entonces yo le hablé al tiro del tema yo le dije Cristian pero usted haya acusado por la muerte y violación de Carlita y bueno en ese momento hasta ahí él estaba tranquilo me empezaba a pedir ayuda para su familia que me acercara a ellos que no dejara solo y de repente yo le volví en ese estilo de Carlita yo le dije lo que hiciste fue asqueroso horrible le dije Cristian Carlita abusaste de Carlita le hiciste tanto daño a esa niña y tú la conocías tan bien tantos años y me dijo Marcela yo violé a la Carlita pero no la maté me dijo si yo la dejé a recostar en el árbol entonces yo dije cómo puede tener tan sangre fría cómo puede decirme a mí a mí que yo era mujer no sé decirme eso a mí decirme que él mató a la Carlita o sea que la violó pero no la mató y la dejó recostar en un árbol pasaron los días y yo obviamente muchos videos yo no vi en relación al Cristian y me acuerdo de que de repente vi en el diario ojeando los diarios veo que él fue al velorio de Carlita y yo dije este tipo no tiene corazón no tiene no tiene un grado de sentimiento presentarse y darle el pésame a su familia después después de lo que hizo lo que le hizo a ellos en el fondo yo a veces digo tiene tanto no sé si es lo que él tiene odio contra las niñas no lo sé no sabía cómo él me podía recibir ese día en la cárcel pero fui igual a pesar de que el fiscal en ese momento me pidió que no fuera yo fui era mi yo le dije al fiscal se trata de mi hija yo necesito saber dónde está mi hija y como le digo fue tan frío en decirme lo de Carlita que en ese momento me esperaba cualquier cosa que me dijera de Asper solamente dijo que te dijo algo de Asper como siempre he dicho él me habló del del día que Asper desapareció y él ese día a mí me lo dijo en la cárcel y por eso yo le dije fueron ocho meses que pasaron de la desaparición de mi hija a la a la muerte de Carlita él jamás me dijo que había visto a mi hija el día que ella desapareció y eso tú estás en esos ocho meses y tú crees que si la vio hay algunos otros testimonios de haberlos visto a los dos a ver el día que mi hija desapareció bueno obviamente el día siguiente me hice como la rutina de ella bajé a la a la misma hora que ella bajó en esos años vi en un departamento y esperé todas las personas que entraban y salían que deambulaban en la calle y a cada uno de ellos yo le pregunté que si habían visto a mi hija le mostré una foto le describí la ropa con la que ella había salido todos me dijeron que no hasta que llegaron dos barrenderos en ese ahí al sector donde nosotros vivíamos y me acerqué y yo le pregunté entonces ellos me dijeron sí señora nosotros vimos en la mañana un joven feo me dijo como con rasgo medio indígena y ya yo lo quedé escuchando yo le dije pero sabe me interesa ver si es que vieron a esta niña con esta similar con esta característica entonces llegó uno me dijo ¿sabe qué? mi colega con estas palabras mi colega sapió una caurita yo se lo voy a llamar y fueron a buscar al barrendero y el caballero me dijo sí señora me dijo inclusive yo le hice el comentario a mi amigo acá de que la niña era muy bonita para ese tipo tan feo yo le dije pero usted ¿cómo lo vio? no me dijo andaba como con ropa deportiva y con un gorro con el gorro con la capucha puesta le vio la cara pasaron los días los barrenderos hicieron un retrato oblado de la persona y cuando me lo mostraron yo decía esta cara la he visto pero de verdad que no me cuadraba el retrato oblado cuando se lo mostraron al al papá de Aspera Jorge él me dijo Marcela es el Christian Rogel yo volví a mirarlo después lo repasé en mi cabeza y las y las similitudes eran igual las mismas pero no tenía yo prueba eso fue estoy diciendo ocho meses después que uno como que empieza a decir a sumar uno más uno o a hilar cabo suelto como se dice ahí recién después de ocho meses y me sentí culpable me sentí súper mal sentí que yo perdí esos ocho meses no pero no te culpes la verdad es que Marcela tú no tienes la culpa de nada tú eres una víctima más y eres una una víctima además que está sufriendo cada día que pasa por la situación que te ha tocado vivir la situación de tu hija actualmente Cristian Rangel cumple una una pena una condena de presidio perpetuo sí bueno sabemos como son los presidios perpetuos en Chile por lo tanto alguna expectativa tiene que tener esta persona que quizá lo hace no poderte dar más información la verdad Carlos es que es muy muy difícil no pensar que Rangel tiene algo que ver en este caso y a la vez es tampoco imposible no conmoverse con la situación de Marcela con el hecho de perder una hija a los 16 años de todas las circunstancias en que esto ocurrió Carlos mira y aquí hay tantas cosas que nosotros hemos conversado generalmente entre los que empiezan a buscar con tanto ahínco uno termina sospechando es como un contrasentido en esta ocasión pasa exactamente lo mismo el protagonista de esta historia es que Marc la busca y entonces nos lleva a equívoco y entonces nos hace pensar lo que pensó Marcela en un momento cuando él es sindicado como culpable de la muerte de Carlita Vialzún que dice la madre no no puede ser él yo lo conozco eso no puede ser él no haría eso o sea llega un momento que esto se trastoca tanto que ellas ellas las madres lo defienden entonces es tremendamente doloroso porque son unos patrones que se van repitiendo y que cuesta claro uno no le puede otorgar a los seres queridos que se encarguen de eso pero siempre los culpables están más cerca de lo que nosotros pensamos yo he tenido testimonios de madre que luego de perder a sus hijas o un ser querido siempre tienen la ilusión de cada vez que golpean la puerta pensar que se va a encontrar con esa persona Marcela ¿cuál es la esperanza que usted tiene? ¿qué es lo que busca realmente? que un día me llamen y me digan que mi hija está en tal y tal parte y yo a buscarla no importa no importa como es no importa buscarla yo recogerla yo ser yo la primera en llegar ahí ese es su sueño sí ese es mi sueño todos los días siempre he visto si de verdad existiera un deseo uno solo sería estar con ella Marcela volvérate Marcela nos queremos quedar con tus palabras queremos agradecerte la valentía que has tenido esta mañana y no olvidar este caso porque porque todavía en caso de Asper estamos en búsqueda de la verdad como dice la sección de Carlos Pinto estamos buscando la verdad queremos saber qué ocurrió hace muy poco pasaron casi nueve años para que se supiera la verdad en el caso de Pascal en Puchuncabí han pasado 12 años de la desaparición de Asper un día a las 8 de la mañana salió de la casa a juntarse con una amiga para ir al colegio Marcela nunca más la vio su familia nunca más la vio estamos en búsqueda de la verdad y te agradecemos Marcela esta 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 conversación con nosotros Carlos como siempre excelente trabajo gracias también por estar esta mañana con nosotros gracias a los dos son las 12 con 5 minutos y la verdad que un proyecto que ha enviado el gobierno Monse un proyecto que ha enviado el gobierno que se mete en el escenario donde corría solo el proyecto del parlamento por este 10% ahora ingresa un proyecto nuevo enviado por el gobierno con muchas diferencias al proyecto que está en el parlamento a ser protagonista de la agenda Monse a la vuelta vamos a estar con esto quedamos igual quedamos super tocados la verdad por la historia bueno vamos a vamos a volver entonces con este tema la gente está muy y